Hablaremos de una mujer que históricamente fue la que realizó la independencia de México por sus informes y por supuesto por su financiamiento y no aparecen en tus libros de la CEP. Esta tuvo el nombre más largo que cualquier otro personaje histórico, pues ahí te va. María Ignaza, Javiera, Rafael, Agustina, Feliciana, Rodríguez de Velasco y Osorio, Barba, Jiménez Bello de Peregua, Hernández de Córdoba, Solano, Salas y Garcias. La buena Rodríguez apoyó como informante y fuente de financiamiento la independencia de México. Al contrario de Leona Vicario, que le pidió al gobierno hasta el último pinto que invertió en la independencia. ¡Ay, cómo así! María fue quien catapultó la carrera política y militar de Agustín de Iturbide, haciendo que los insurgentes pudieran nombrarlo emperador. Agustín de Iturbide, cuando entra triunfadora en la Ciudad de México, desvió a una cuadra su desfile para pasar enfrente del balcón de la güera Rodríguez, el amor de su vida. ¡Pero nunca se divorció! La güera Rodríguez sabía más de siete idiomas, perfectamente el Nahuel y el Otomi, y por supuesto que era como la influencer de ese entonces. Y una de sus amantes fue Simón Bolívar, por nombrar algunos. Otro de tantos fue Jumbo, pero ese más bien fue como su amigui. Pero con el que realmente se clavó fue con el Iturbide. Se dice que la güera Rodríguez y Josefa Ortiz de Dominguez promovieron la pena de muerte para Iturbide. ¡Nunca le quedes mal a una mujer enamorada y tóxica menos! La güera vivía aquí y esta hora es el Museo del Estanquillo y tú te preguntarás, ¿y por qué no aparece en los libros de la cepa? ¡Ahí te va! Una mujer de la clase alta que se preocupó por la independencia de su país. La misofina histórica no salió a la luz en muchos libros, pero en estos que actualmente vas a poder encontrar en muchísimas bibliotecas, puedes leer su historia. ¿Seguro esto no lo sabías?